La vida y el triste final de Irma Dorantes Irma Aguirre Martínez es una actriz mexicana de cine y televisión, conocida como Irma Dorantes, estrella querida y reconocida de la cinematografía mexicana. Nació en Mérida, Yucatán, el 21 de diciembre de 1934, pero llegó siendo una niña a la Ciudad de México, donde su madre, decidida a convertirla en artista, le proporcionaba la participación en concursos de radio y en el Grupo de Teatro Infantil de Bellas Artes, donde fue seleccionada como extra para diversas producciones, siendo la primera Los Tres Huastecos, de 1948, donde Irma, de tan solo 13 años, interpreta a una niña a la que el cura, interpretado por Pedro Infante, regaña por no tener edad para pintarse los labios, aunque más tarde Irma y Pedro contrayesen matrimonio, en la vida real. Estuvo casada de 1953 hasta el 15 de abril de 1957, fecha en que falleció Pedro, siendo esta su última esposa. En el libro Así fue nuestro amor, editado en 2007, se narra la historia de su amor y cuenta que el día 9 de ese mismo mes, su matrimonio había sido anulado por una ratificación de la Corte Suprema de Justicia. La mayor parte de su filmografía tuvo lugar durante la época de oro del cine mexicano, Amor, celos y tragedia, el día que un delito provocó el divorcio de Pedro Infante e Irma Durantes. Hace 64 años, una de las parejas más amadas del cine mexicano se separó. Pedro Infante contrajo matrimonio con la actriz Irma Durantes el 10 de marzo de 1953, pero su divorcio se llevó a cabo pocos años después, días antes de que el actor muriera en un fatídico accidente. El amor entre Pedro e Irma se inició durante las grabaciones de No desearas a la mujer de tu hijo, en 1949. Ella tenía 16 años cuando personificó a la joven Polita, mientras que Pedro Infante tenía 32, y era el protagonista, Silvano. Desde su primera escena juntos, ella estaba ya enamorada, dijo en una entrevista con David Estrada. Nunca le pregunté si estaba casado o si no lo estaba, si tenía hijos, si tenía otras mujeres. Yo era una chiquilla enamorada, una niña de 16 años, 16 años menor que él, a la que mimaba, a la que quería, recordó Durantes. Comenzaron su noviazgo y casi tres años después contrajeron matrimonio en Yucatán. Irma Durantes estaba viviendo su sueño. En su carrera artística no dejaba de triunfar y tenía a su lado al amor de su vida, como siempre lo llamó. Lamentablemente, Pedro Infante estaba viviendo una bigamia y fue llevado a juicio por su delito. Pedro Infante, antes de casarse con Irma, contrajo matrimonio con María Luisa León. Ellos se conocieron en 1937, cuando la carrera artística del cantante todavía no había iniciado. Ambos eran muy jóvenes, estaban muy enamorados y estaban dispuestos a seguir los sueños de Pedro Infante. Después de casarse en 1939, decidieron transferirse a la Ciudad de México, en donde la vida artística de Infante triunfaría, así como sus amoríos con diferentes celebridades, como lo fue con la bailarina Lupita Torrentera, quien era su pareja al mismo tiempo que comenzó su noviazgo con Irma Durantes. Lupita Torrentera afirmó que decidió terminar su relación con Infante, cuando se enteró que el cantante había iniciado una relación con Irma, pero nunca supo que estaba casado y que ya tenía una hija con María Luisa. Torrentera e Infante tuvieron tres hijos, pero Infante nunca se divorció de su esposa. María Luisa estuvo al tanto de las veces que Infante le fue infiel, pero no soportó que su esposo intentara contraer matrimonio con otra mujer, por lo que nunca firmó los papeles de divorcio. En 1951, en un municipio de Morelos, al parecer, finalmente su esposa había decidido aceptar su ruptura y se divorciaron. Pasaron unos meses y comenzó el escándalo. En 1952, María León interpuso un amparo debido a un pequeño detalle en los papeles de divorcio. Infante había falsificado la firma de su esposa. El divorcio se anuló meses antes de que Irma e Infante fueran a casarse, y el matrimonio entre León y el cantante siguió vigente. León, pensando que Infante no se atrevería a cometer vigamia, siguió tranquila su vida, hasta que se enteró a través de los medios que su esposo, sí, había contraído matrimonio con otra mujer. María Luisa entonces interpuso una demanda de anulación de matrimonio, entre Durantes e Infante. Ganó, pero Durantes no lo permitió, y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Irma Aguirre acudió en amparo directo contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y territorios federales ante la Suprema Corte de Justicia. Se lee en los anexos de la Corte. El amparo hizo que el proceso se prolongara por meses, hasta que los ministros tomaron una decisión. Finalmente, el 9 de abril, la Corte declaró a favor de María Luisa, y el matrimonio entre Infante y Durantes quedó oficialmente anulado. Irma Durantes y Pedro Infante se divorciaron en contra de su voluntad. Irma, al recibir la noticia, decidió avisarle a su amado, quien se encontraba en Mérida. En un intento por solucionar la situación y finalmente hacer legal su matrimonio, el 14 de abril, Pedro Infante contrató una avioneta de carga para regresar lo más pronto posible a la Ciudad de México. Su regreso habría sido cinco días después en un avión comercial. El 15 de abril, Pedro Infante falleció mientras pilotaba la aeronave en la que pretendía regresar para casarse con Durantes. Cuando los restos de Infante regresaron a México, en todo momento fueron acompañados por María Luisa León, quien murió años después, siendo la única y oficial viuda de Infante. Después de 50 años, Irma Durantes publicó en 2007 su libro, Así fue nuestro amor, en el que narra lo difícil que fue, para ella, que Pedro Infante muriera en un intento de llevar a lo oficial su amor. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Irma Durantes. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.